Hola chicos, buenos días. ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Estamos de vuelta con nuestro trabajo a distancia. Esta semana nos toca conocer las sílabas trabadas. Estas sílabas las iremos conociendo en el transcurso de la semana con ayuda de distintos ejercicios que vamos a hacer, pero antes tienes que conocerlas. Así que acompáñame. Las sílabas trabadas son aquellas que están compuestas por dos consonantes y una vocal. En este caso veremos sílabas trabadas con L. Bien chicos, ya conociste cuáles son las sílabas trabadas. Ahora es tiempo de identificarlas en algunos objetos que traje conmigo. Aquí en la mesa tengo una flauta, tengo una planta, tengo unas plumas y tengo también una flor. Desde casa me vas a ayudar a poner cuál es su sílaba de cada uno de estos objetos. ¿Estás listo? ¡Perfecto! Entonces me encuentro con la sílaba flo. ¡Perfecto! ¿Cuál de los objetos que tengo en la mesa empieza con flo? ¿Pluma? No. ¿Planta? No. ¿Flor? Por supuesto que sí. La flor tiene la sílaba flo. Y ahora tengo la sílaba fla. ¿Cuál de los objetos que están en la mesa tiene la sílaba fla? Ayúdame desde casa. ¿Cuál? ¡Flauta! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Después me encuentro con la sílaba pla. ¿Será pluma? No, ¿verdad chicos? Es planta. Y por último me queda la sílaba plu. Entonces pertenece a plumas. ¡Perfecto! ¡Excelente trabajo chicos! ¡Muy bien! Estén atentos a las actividades que se realizarán en el transcurso de la semana. Bien chicos, es momento de que te explique cuáles serán las actividades a realizar en el transcurso de esta semana. Recuerda que debes poner mucha dedicación y emocionada. Comenzaremos el día lunes trabajando con la búsqueda de palabras que tengas sílabas trabadas. Vas a buscar 10 palabritas, las vas a recortar y las vas a pegar en tu hoja de anexo que ya tienes en tu archivo. ¡Muy bien! El día martes nos tocará leer. Vamos a leer la página 56 A y B. Aquí vamos a encontrar todas las palabras que tengan sílaba trabada. Las vas encerrar. Pero solo debes elegir 8. Esas 8 palabras las deberás escribir en tu tablet didáctica, la que ya tienes en casa. ¿Sí recuerdas? ¡Muy bien! El día miércoles trabajarás en tu libro Marometa, la página 84. Recuerda que debes contar por decenas. También deberás realizar la página 85 en la búsqueda de relojes. ¡Muy bien chicos! El día jueves nos tocará leer la página 57 A y B de tu libro lectura. Aquí vas a ilustrar los enunciados del 4 al número 13. Estos enunciados deberás ilustrarlos en la misma hoja. ¡Muy bien chicos! Y también tienes trabajo en Tito. En la página 113 te encontrarás con algunos enunciados, los cuales debes copiar. ¡Perfecto! Y por fin llega el día viernes. Y el día viernes vas a trabajar completando el cuadro de la página 93 de tu libro de Tito. Y resuelve la página 88 de tu libro Marometa. Recuerda que yo estoy del otro lado de la pantalla esperando muy entusiasmada todas tus evidencias. El correo electrónico es al que debes enviar tus dudas, tus trabajos y todas las actividades que realices en casita. Recuerda que estoy contigo. Te envío saludos. ¡Cuídate!